El crucero de los Andes a punto de zarpar. ¿Quieres saber qué hay en su interior? Al día se lo mostrará de manera exclusiva. Un cholet con sello propio. Ya está a punto de zarpar este barco, este crucero que queremos conocer, Donato, por favor. Todos tienen el privilegio de entrar. Se elevan anclas y zarpa, zarpa el crucero de los Andes. ¿Cuándo? Prácticamente mañana. Mañana. Y va a haber fiesta, ¿no, Donato? Fiesta. Se va a botar la casa por la ventana, a mi criterio. A ver, a ver, explícame. A ver, esto es un edificio. Es un edificio. La temática del barco es solo los últimos pisos. La terraza es el barco y tres pisos más que contempla la terraza, que el barco no es exclusivo para el dueño o para quien quiera hacer su fiesta. No, señor. ¿Qué es? Es un restaurante. Va a ser un restaurante. ¡Qué vista maravillosa! Todas las personas que quieran disfrutar de la vista maravillosa de un octavo piso de un edificio de esta altura, va a poder ver el alto en su magnitud. Ahora, Donato, ¿no es el Titán? No. Se lo consideraba al principio porque es una arquitectura muy, muy singular. A simple vista, pareciera que hubieran tenido un barco y lo hubieran puesto encima del edificio. Todo barco se hace como el Titán. Tampoco es el crucero del amor. Es el crucero de los Andes, pero se puede prestar... ¿Para un crucero del amor? Para un crucero del amor. Para un crucero del amor. Para un último piso, donde ven allá la terraza, como se dice, la cabina de mando, decorada como cabina de mando, es ideal para... Es un comedor VIP para una cena de pedida de mano, celebración de aniversario. Entonces, ¿podría ser el crucero del amor? Podría ser, pero es el crucero de los Andes. Ya se saben los cruceros, Donato. Todavía no, todavía no, porque se está inaugurando. ¿El tiempo de construcción fueron años, fueron meses? Por lo menos unos dos años demoró en construir este edificio. Rápido. Por la altura y que cada piso no se piense que... ¿De cuántos pisos estamos hablando, Donato? Ocho pisos tiene el edificio. ¿Y el barco? De los cuales el barco ocupa cuatro pisos. Dos entonces, en total. Cuatro pisos. Le estamos haciendo soltar toda la sopa. Y no es que toda la temática del edificio es marítima o de embarcaciones. La temática de piso por piso. Vean, la siguiente nota. Hay más. Cada nivel tiene una temática diferente. Manejamos siempre el chacha warmi, varón-mujer. Finalmente, el crucero de los Andes ya está listo. Es como una máquina del tiempo esta construcción, ¿no? Y, pues, este fin de semana se inaugura. Atención, atención a toda la tripulación. El crucero de los Andes va a zarpar. No es un salón de eventos, es un restaurante en donde cualquier persona va a poder acceder sin ningún adelanto, sin ninguna reserva, ni mucho menos. El concepto inicial de la obra como tal, hecha por el arquitecto Freddy Mamani, se ha visto inicialmente por romper esquemas tradicionales de incholeto, que es, por ejemplo, solamente la fachada y el salón de eventos. En este caso, el acceso no es solamente hasta el salón de eventos, sino es mucho más allá. Prácticamente casi a todos los niveles hay acceso para cualquier persona que quiera visitarlo. Dentro de ellos está el barco, que es el lugar más privilegiado de la obra, por la vista, por la llegada de sol, por el detalle del barco como tal, y pues es una invitación abierta para todos los visitantes. Las puertas están abiertas para todas aquellas personas que desean venir, pero te aseguro que si solamente vienes a ver y no te sirves un plato, te vas a quedar con las ganas de no haber probado un plato de acá, un plato nuestro. Realmente es como si estuviéramos a borde de un barco. La sensación es como si estuviéramos navegando. Víctor, cada piso es muy diferente el uno al otro. ¿Por qué? Bueno, estamos en el nivel que es parte del hotel. Ahora estamos en la temática de Tibuanaco, que es uno de los fuertes acá en la parte Aymara. Unos niveles más arriba tenemos el tema folclórico, la temática es folclórica, y otro de las temáticas es el tema de las alacitas, que también hemos querido explotar, porque hemos visto que es algo que lo tenemos muy enraizado. Cuando yo hice el contrato con Freddy Mamani, que es el arquitecto, le planteé dos cosas. Uno, que el edificio se vea moderno, pero a la vez que esté enraizado en nuestra cultura, en nuestra esencia, en nuestro pasado. Es el salón de fiestas tradicional en todo Cholet, que alberga hasta 400 personas cómodamente sentadas. Entonces, al lado izquierdo tenemos a la mujer y al lado derecho, al varón. Hay como un ingreso, como un túnel, donde ingresa una balsa de totora, y por el lado derecho, donde está el varón, sale algo muy moderno, un barco, este barco. La invitación está hecha para todas aquellas personas que puedan visitarnos, para que disfruten de esta vista maravillosa. ¡Bravo, Donato! ¡Qué bonita nota, además, Donato! ¡Bien! En el Titanic, cuando baja las escaleras. No, el concepto es... Titanic es una marca, el barco del 1932. Por la magnitud, la envergadura de este barco, o este edificio, muchos se delanen, dicen el Titanic al teño. Sí, pero este, no, la verdad es un museo prácticamente, es algo muy turístico, porque muestra diferentes puestos. Sí, muy turístico. El hotel, si se dieron cuenta, tiene los detalles como simulando el templete semisinterráneo de Calasasaya. Las cabezas a los costados, la puerta del sol. ¿Qué es lo que estás agarrando, Richie? Y lo más lindo es que estamos invitados, ¿no, Donato? Estamos invitados. ¿El sábado? ¿Y Wasabi? ¿Sábado, no? En pareja. Mañana sábado. Donato y amigo, dice, por acá. Ah, Donato y amigo. Está bonito, mira. Muy bien. ¡Qué hermosa la invitación! La invitación, con grupos, bailes, sábado. Bueno, ¿saben? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11, ya saben. No, tenemos mar, pero está cautivo. Pero por lo menos tenemos este barco para soñar. Los bolivianos tenemos una fascinación por el mar. No tenemos acceso libre y soberano al mar, pero tenemos una fascinación y un cariño a todo lo que implica la temática del mar. Total. El edificio tenía que inaugurarse un 23 de marzo. Ah, inicialmente. Inicialmente se tenía planeado así, pero cuestiones de la pandemia, la logística, lo que me comentaba, el dueño es justamente de que la logística de tener material de construcción. Claro, ha demorado. Donato, yo quiero que me dices algunos detalles, por favor, de la pintura externa, o sea, los diseños que tienen. ¿Qué artistas han participado? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron? ¿El mural? El mural es genial porque en este lado, la mujer es una balsa de Totora que entra por este lado y hace un viaje al futuro que se transforma y da aquí a la modernidad. Y de este lado es Chacha, Warmi, Varónaca y sale el crucero de los Andes. Entra, bolsa de Totora y sale... ¡Guau! ¿Cuánto habrá costado, no? Muchas felicidades. Y esperemos que se estrene este crucero del amor con tu presencia y la que sabemos. ¡Vamos, vamos a la pausa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Elévanos! Se puede ver desde el teleférico. Eso, gracias. ¡Lévame, Donato! ¡Vamos! ¡Chao, Riches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!